Esta es la pregunta amigos, la pregunta del millón Si ya están todos torcidos, ahora quien es el patrón Es mexicano o es gringo, o quien es el goleador El mercado sigue activo, al derecho y al revés Parece que alguien muy vivo, se anda comiendo el pastel Alguien con mucho colmillo, adivinenle quien es Esta es la pregunta compas, la pregunta del millón El que lleva la pelota, tiene que ser un campeón Pero cual será su idioma, el inglés o el español Solo se que no se nada, saque usted su conclusión Quien descifra el crucigrama, va a llevarse su millón Mientras tanto muchas cargas, lleva el nuevo conductor Esta es la pregunta compas, la pregunta del millón El que lleva la pelota, tiene que ser un campeón Pero cual será su idioma, el inglés o el español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!